¡Hey! ¿Qué tal, hombre? Siquiera los encuentro. Vean, les voy a contar una cosa. El pasado domingo, hoy estamos a jueves. Bueno, pero ustedes verán este video creo que a partir de mañana viernes. Resulta que el pasado domingo estaba con mi esposa en un almacén de cadena. De esas grandes superficies, acá en Cartagoa y el Cauca, uno que queda en un centro comercial. Estamos haciendo unas compras. Bueno, les voy a decir, mi esposa estaba comprando un celular. Entonces, estamos en el área de atención al cliente, donde le entregan o le revisan los artículos a las personas. Cuando se trata así de tecnología y estos artículos caros. Y cómo les parece, mi gente, que habían dos muchachos, dos manes jóvenes y con una Playstation 5. Se las estaban revisando, la Playstation 5. Los manes estaban más contentos que Marrano estrenando Lazo. Pues muy bacano y todo. Y estaban en tremenda controversia ahí con la persona, con el trabajador, pues, del almacén de cadena. El que les estaba haciendo el revisado. El que les estaba entregando, pues, la Playstation 5. Porque están diciendo, bueno, se puede poner vertical u horizontal. ¿Ustedes qué creen? Ahí les armo controversia. ¿Ustedes qué creen? Bueno, les voy a contar que yo la Playstation 5 la tengo desde noviembre del año 2020. Cuando recién salieron las Playstation 5. Y siempre la conecté, siempre la, bueno, la conecté no. Siempre la ubiqué en vertical. Es más, no he visto cuestión más engorrosa que la Playstation 5 para poderla ubicar. Porque ella, aparte de la consola como tal, trae una base. Y a mí se me hizo cosa difícil poderle poner esa bendita base. Bueno, la verdad es que yo soy malo para armar todas esas huevonadas. Yo para desarmar soy el putas. Pero para armar sí soy re malo. Entonces, bueno, estaban ahí que sí, que vea, que es que se les riega el líquido amniótico. Bueno, es el líquido refrigerante. Entonces yo me metí. Me metí, pues, en la charla de ellos y les comenté. No, muchachos, miren, yo tengo una Playstation 5 que la compré desde el 2020. Siempre la ubiqué en vertical y no he tenido problemas para nadie, es la verdad. Y le doy un uso diario. Últimamente, pues, por preocupaciones y todas esas cosas, casi no cojo la Playstation 5, pues, como a jugar. Entonces, sí, si ustedes revisan en internet muchos artículos que tratan respecto a esto, sugieren ubicarla en horizontal, no en vertical. Por eso mismo, que porque riega el líquido, puede haber un derrame de ese líquido refrigerante. Pero, pues, lo ideal es ponerla en vertical. Un gatito. Un gatito. Sí, lo ideal es ponerla en vertical. Entonces, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Vertical, horizontal. ¿Cómo la ubicarían ustedes? ¿Cuál es la forma correcta de montar la Playstation 5? Déjenmelo en los comentarios. Muchachos, me sigo por acá. Nos vemos en un próximo video. Chao.